Se termina 2019 y es tiempo de adquirir el calendario que marcará nuestro día a día en el nuevo año. Para ello, Eurocaja Rural ha presentado el suyo, un calendario institucional ilustrado con las fotografías ganadoras del concurso realizado en redes sociales, entre sus clientes y empleados. Yo creo que este calendario refleja la belleza, la diversidad en nuestra tierra. Hemos dado oportunidad a través de este concurso a clientes y a socios de un área geográfica que cubrimos de más de 118.000 km2, que es más de medio país prácticamente, de participar en un evento único, interesante y bonito. Con ello, la entidad financiera ha querido premiar la creatividad, estética y calidad artística de las instantáneas, cuyo reto era la capacidad de reflejar la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente. El director general ha destacado que la filosofía de la caja sigue siendo el ruralismo y por eso la temática escogida para este nuevo año. Por tanto, vamos a seguir respetando nuestros orígenes, vamos a seguir respetando la tradición de nuestra caja. Nuestro apellido es rural, insisto, nos sentimos orgullosos de ello y por tanto no vamos a renunciar a él ni a nuestra filosofía, que es el ruralismo. Martín López ha subrayado el dinamismo que ha generado la elaboración de este calendario. Por un lado, porque han sido más de 1.000 fotografías publicadas en redes sociales y por otro, por la elevada demanda de este obsequio desde hace años. Una expectación que año tras año es superior debido al crecimiento en número de oficinas, clientes y empleados que ha experimentado la entidad en esta década. El director ha aprovechado a sí mismo para felicitar a los participantes y, como no, a los premiados. Y por tanto, mi enhorabuena por crear y construir un calendario tan magnífico con fotos tan bonitas e interesantes. Calendario, por información de todos ustedes, es gratuito. Se puede solicitar en nuestras más de 400 oficinas a partir de esta misma semana. Y por tanto, por terminar, cojénlo, disfrútenlo, úsenlo y compártanlo porque es un elemento único, intransferible y personal, como se diría. ¡Gracias!